Para Elvia Lugo Hernández, la palabra autoexploración marcó en ella la diferencia entre la vida y la muerte. Detectar a tiempo en su cuerpo el cáncer de mama la hace ahora sobreviviente de este mal que cada vez cobra más víctimas en Michoacán y en país entero. Cuando yo me detecté autoexplorándome una bolita en mi mama izquierda, en la noche, al siguiente día en la mañana, inmediatamente acudí a hacerme una mastografía y hacerme un ultrasonido mamario. En Michoacán anualmente se diagnostican 160 nuevos casos de cáncer de mama, lo que lo ubica actualmente por encima del cérvico uterino y aunque no en todos los casos la detección es temprana, se ha incrementado considerablemente el número de féminas que vencen el mal. Cuando una mujer se enferma de esto y no puede salvar su vida, es una tragedia familiar, es una tragedia en la comunidad de que se trate o la colonia. Por eso no vamos a descansar juntos para que así como la compañera Eldia, tengamos muchas mujeres que a tiempo detecten este problema. En busca de generar la cultura de la autoexploración y algunas otras medidas que permitan disminuir los fallecimientos por cáncer de mama, se inauguró en Morelia la Feria por la Salud de las Mujeres, que en el mes de octubre llevarán a cabo varias campañas de lucha contra diferentes tipos de cáncer. Para Coasar TV, César Hernández.